en la noche de ayer en Prados de Villahermosa San Miguel Petapa, luego de ser descubiertos cuando transportaban en un autobús, el que tiene usted en su pantalla, el cadáver de una persona a quien introdujeron dentro de una bolsa plástica y que pretendían abandonar en un terreno baldío. Se trata de Maidy Gumercinda Zamora Bueso, de 27 años, Eber Josué Reyes, de 26, Santiago Eduardo Alejandro López Marías, de 21, y una adolescente de 17 años a quien se remitió de inmediato hacia un juzgado. Ahí los tiene usted en su pantalla. Con base a información de inteligencia policial, se estableció que el grupo abordó el autobús y obligó al piloto a realizar este viaje para así lanzar el cuerpo inerte en otra dirección. Agentes de la Policía Nacional Civil, vean nada más el rostro de la joven sonriente, sonriente después de hacer este acto. Agentes de la Policía Nacional Civil dieron seguimiento a los informes e interceptaron la unidad de transporte, logrando confirmar este espeluznante hallazgo. A través de las huellas digitales y el cruce de informes se logró establecer que estos individuos pertenecen a la Mara 18, que opera en San Miguel Petapa, afectando a los ciudadanos honrados del sector, han dejado saber también. Detalles de quién es la víctima y la forma que usaron los asesinos para así quitarle la vida, pues es parte de la investigación que se está generando. Pero nosotros acá, en Noticiete, presten mucha atención, porque ya tenemos las declaraciones de uno de los sicarios involucrados en este hecho. Y es precisamente, mira al muchacho que usted tiene en su pantalla, porque es precisamente él quien da las declaraciones. Presten mucha atención, porque estamos hablándole a usted de integrantes de la Mara 18. Y él nos revela por qué llevaban el cadáver de este hombre en este bus, por qué pretendían irlo a lanzar a otro lugar. Pero bueno, acá tenemos ya las descabelladas declaraciones de este sicario. Escuche. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No. Contame, ¿qué fue lo que pasó? No sé, nos amenazaron para que sacáramos un hombre. Sí. ¿Y tú decías que ibas a sacar el breto? Sí. ¿Qué llevan en una bolsa negra dentro del bus? Un cadáver. ¿En dónde lo mataron? En Prados, creo yo. ¿Quién es ese chavo? Claro, un chequeo del barrio 18. ¿Y usted de qué mara pertenece? Del barrio 18. ¿También? La maté en familia. ¿Y por qué matan a un 18? Son de los mismos. Era ratoso. Ya había amanezado a los demás. ¿Qué fue lo que hizo esto? Se vio derrateado y conforme de eso todavía se reveló. Lo mandaron a matar. ¿Él en dónde estaba cuando lo fueron a traer? No sé, Carmen. ¿Cómo sabes? Solo te lo llevaron. ¿Cómo lo subieron al bus? ¿En dónde? Cargado. ¿Lo llevabas vos cargado? ¿Y lo sacaste de alguna casa? ¿Ah? ¿De alguna casa lo sacaste? Sí. Sí. ¿El piloto del bus es compañero de ustedes? No. Solo lo obligaron. ¿Podría ser? Podríamos decir. ¿O estaba colaborando? No. Esos dos trabajando estaban cuando los... Más que todo los amenazaron para que hagan el disparo. ¿Me podrías detallar qué fue lo que le hicieron a la persona? No sé. ¿Cómo lo mataron? Eso se lo sé. ¿Lo descuartizaron? No sé. No sé cómo iba ahí en la bolsa. ¿Ustedes, como el barrio 18, qué es lo que le hacen? ¿Lo desarman en 8 o 18 piezas? ¿Cómo decís? Normalmente el barrio 18 cuando agarra a alguien que anda rapeándolo, lo desarman en 18 piezas. No, no es... Bueno, esta vez no hicieron eso. ¿Con qué lo mataron? ¿Alma blanca? ¿Arma de fuego? No sé. No sé cómo estaba ahí. Ah, o sea que a vos ya te lo entregaron ya muertito. Ya he hecho. ¿Cómo hiciste para subirlo al bus? Agarrado. ¿Entre cuántos iban? ¿Cuántos te ayudaron? Solo vos. ¿Te das pesado? Ay, sí, pesas. Era casi de mi tamaño. ¿No tuviste ninguna pena de que te agarraba la policía? ¿Qué se puede hacer? Estuvamos en otro mes, me ponían orden de captura igual. ¿Cuántas veces has entrado a la cárcel? Una vez. ¿Una vez? ¿Por qué entraste? Por tráfico, comercio y almacenamiento ilícito. Mi hermosa. ¿Has matado varias veces? Sí. No sé. ¿Sabes? ¿Cuánto llevaste en la lista? ¿Eh? ¿Cuánto llevaste en la lista? No sé. ¿En dónde estabas al momento que te dijeron que te tenías que ir a traer el cadáver? Yo trabajaba. ¿De qué trabajaste? Tú. Tú. ¿Qué era? ¿Cuántos fueron a traer el cuerpo? Solo nosotros cuatro. ¿En dónde estaba el cuerpo? En Prado. ¿Qué parte de Prado? En el redondero. ¿Ah? En el redondero. ¿En el redondero? Ah. ¿Alguna casa? ¿Algún carro? No. Solo el bus que lo tengo. ¿Y el bus en dónde estaba? Trabajando también. ¿Llegaron al bus ustedes? ¿Bajaron a toda la gente? No, tampoco. ¿Ah? Tampoco, ya estaba rendido. Ah, ya. Cuando hablaron con el bate, ya fue. Ya estaba pedido. El bus ya iba vacío. ¿A dónde iban a tirar el cadáver? No sé, fíjate. Todavía no tenemos indicaciones. O sea, que todavía iban por ahí, pero no habían tenido la orden de dónde tirarlo. Sí. El vato, ¿sabes cómo se llama? ¿Para decir? No sé, fíjate. ¿Ese chavo se ha matado? No. Ah, sí. ¿Tienes fotos en vida? ¿En el Facebook? ¿Cómo aparece? No. Yo con el vato nunca tuve conexión. Yo lo vi un par de veces, pero nunca hablé con él. ¿Cuándo fue la operación? ¿Hoy? ¿O ya varios días que ya lo tenían secuestrado? No sé, fíjate. ¿Cómo sabes? No sé. El vato llegó ahí. Nadie lo secuestra. Tampoco es ningún vato. Ah, bueno. ¿Qué tal chavo? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué los agarraron? ¿Por qué los descuartizaron? ¿Qué fue lo que hicieron? No descuartizaron. No fue eso. Ese es lo que olvidaron. ¿Qué fue lo que pasó? No. Sí, la verdad. Si no iban a matar a mi hija o eso. Uno por no quiere ver contra la familia. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron que tenías que hacer? ¿Qué fue lo que te dijeron? Sí, sencillamente si estuviera aquí. Y ya, pues lo dejaba ahí. Yo iba cargando por el tren. ¿Pues ibas manejando? Sí, yo soy el piloto y mi hermano es medio alta. Yo soy el piloto y todo. Y la gente se hace bajo porque se asustó. ¿Quién no se va a asustar así? ¿Cuántas personas te amenazaron? ¿Cuántas fueron los que te amenazaron? Tres. ¿Qué te dijeron? Que si no apagaban la luz y todo eso. Que de ahí me iba a quedar. ¿Y tu ruta de dónde a dónde es? De Villahermosa para el trevo. ¿Y dónde se subieron ellos? Se subieron ahí por Prado. ¿Y el cuerpo de dónde los llevaban? ¿Dónde estaba el cuerpo? Si no, no había subido nada todavía a la camioneta porque la gente se me bajó todo a su ayuda. Yo iba a hacer, yo cerré la puerta y todo. ¿Iba vacío y te fuiste donde ellos dijeron? No, se llevaba la gente. Se llevaba la gente. Ajá, y se me bajaron a la hora que ellos se subieron y todo eso. Que ellos se subieron solo o no iban con la persona. No, el cabal cuando la radiopatría se nos subió con el sol, tú vas caído. ¿El cabal? Porque nosotros todavía no llevábamos, no, yo no llevaba nada dentro del bus. ¿No le daba nada? No, eso solo nos subió. ¿Y el cabal de dónde salió? ¿El cabal de dónde se puso en una bolsa? No sé, eso es lo que yo no sé. ¿De dónde salió? No, porque ese cabal iba en el bus. No sé ni qué es tampoco para empezar, ¿verdad? Es el cabal de cuartizaje. Lo siento por el que caí, ¿verdad? ¿En qué momento lo subieron? Pues eso es lo que yo no sé. Porque los policías nos bajaron y todo. Y cuando nos volvieron al sovieto, dijeron que había un cabal adentro. Y no teníamos nada adentro, dije yo. ¿La muchacha que está en la pareja de la hermana suya? Sí, ella es mi hermana. Sí, ella te iba ayudando. Sí, si ella le parece que nosotros nos quedábamos así, iba así. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Si nosotros nunca hemos tenido problemas con la policía. ¿Con qué te amenazas? ¿Con qué te amenazas? ¿Lo armamos? Si iban armados a la hora de que vieron a la policía, se tiraron por la corriente. ¿El hombre en México? De verdad. ¿Usted podía escuchar las declaraciones precisamente tienen en su pantalla?